Evi Desarrollo hace un tiempo desembarcó en San Rafael, nosotros estuvimos junto al grupo inversor, a los arquitectos que ya abrieron oficina acá y ahora ha vuelto Damian a visitar. Damian, contanos cómo ha sido el recibimiento de la gente de acá con todas las propuestas en desarrollos urbanísticos que ustedes han planteado. Bueno, como les va, buenos días. Muy contento, muy contento con la aceptación de la gente de San Rafael con respecto a Evi Desarrollo, ya tenemos plasmado el loteo de Isidro Callejón de Enzueño con el tema de las obras, ya pueden ver los avances, ya pueden ver la preventa ha sido un éxito completamente, como la venta también del loteo en el Nihui, donde nosotros hemos logrado una gran expansión a nivel nacional con el tema de la empresa, donde ya tenemos oficinas comerciales en Rosario, Buenos Aires, hace poco en Río Gallegos y estamos ya plasmando lo que es Neuquén. Esto ha llevado a que la gente de diferentes localidades o de diferentes provincias haya invertido también en San Rafael como un lugar turístico en expansión muy fuerte, como lo es el Nihui, que ya tenemos más de 40 terrenos vendidos solamente en preventa. Ahora lo que estamos desarrollando es el tema de lo que son los servicios, servicios que aproximadamente dentro de un año ya van a ser ejecutados y estamos abiertos a cualquier otra posibilidad de desarrollo dentro de la localidad de San Rafael. También, no solo a la venta del lote, sino también si alguien quiere ofrecer o trabajar con ustedes, se puede acercar. Exactamente. Nosotros estamos abiertos, como ya lo comentó Rodrigo en la anterior entrevista que tuvimos, tanto como Andrés, estamos abiertos a proyectos, a analizar proyectos y a ejecutarse completamente porque desarrollamos el producto de la mano. Lo que realizamos es la subdivisión, la administración, el tema de las obras, absolutamente todo donde el cliente se queda tranquilo que confíe en una empresa que está bien respaldada. Y justamente eso, el respaldo lo tienen de años de trayectoria en Córdoba con importantes ya desarrollos concretados. Exactamente. Nosotros en la actualidad tenemos más de 7.000 lotes propios en todo el país y bueno, la empresa sigue creciendo, así que muy contento con eso. ¿Cómo va el avance de Callejón San Isidro? Sabemos que fue uno de los preferidos de la gente de San Rafael, obras ya concretadas. Bueno, buen día Lore, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, como comentó Damián, hemos sido bien recibidos por los San Rafaelinos, por suerte. Si bien nosotros somos San Rafaelinos, la empresa vino de afuera y bueno, tuvimos la llegada con el loteo Isidro Callejón de Ensueño, ubicado en la calle San Isidro y bueno, la apertura de calle 20 de junio. La preventa fue un éxito, lo que nos permitió poder ejecutar las obras antes de tiempo, o sea, teníamos planificada la obra de agua para agosto de 2022 y ya está terminada la obra. Esto nos permitió cerrar un ciclo que llamamos nosotros preventa y ya pasar a la segunda etapa de desarrollo del loteo. Así que bueno, muy contentos la verdad y muy satisfechos de haber logrado esto como primer loteo, digamos. También otro de los proyectos importantes que se plantearon cuando llegaron fue la venta de lotes en una parte del Nihui. Exactamente, tenemos un loteo muy grande que es Paralelo 35, ubicado del lado oeste del lago, donde hemos tenido por suerte la aceptación de mucha gente de afuera. La gente de Buenos Aires, la gente de Rosario, de Santa Fe, inclusive de Mendoza, eligen Nihui como un lugar para hacer su casa de recreación, de esparcimiento. Esto lo vemos muy bueno y bueno, y de a poco el San Rafaelino va acercándose también y va gustándole la propuesta. Así que bueno, como decía Damien, estamos trabajando en conjunto con la municipalidad con el tema de las obras y bueno, es un proyecto mucho más grande, el cual requiere otro tipo de atención y estamos permanentemente encima. ¿Y ya hay planes de expandir a otros puntos del departamento? Bueno, con la llegada le hicimos lo más firme posible y de a poco, pero ya estamos en situación de abrir otro tipo de loteos. Estamos abriendo en la calle Salas, en la zona de cuadro nacional, un loteo que va a ser residencial netamente y bueno, la verdad que va a ser un loteo muy bueno porque va a ser accesible. EBI se caracteriza por hacer que la gente llegue a su lote, como dice acá, y lo pueda disfrutar. Bueno, la idea entonces es ayudar a la gente a que concrete su sueño, el sueño tan anhelado de tener la casa propia, financiación para todos los bolsillos, podríamos decir. Exactamente, Lore. Tenemos el loteo Isidro Callejón de Ensueño, ahora estamos abriendo el de calle Salas y lo que queremos por ahí es ampliar la gama de productos y caracterizar algo puntual de la empresa, que es que todos puedan llegar al lote de una manera accesible. Entonces, entregas mínimas, financiación con tasa fija y en pesos y recibimos vehículos también para la compra de los terrenos. ¿En horario de oficina acá en la bolsa de comercio? La oficina está en la calle Pellegrini 120, en el primer piso, arriba de la bolsa de comercio, por ahí para que se ubiquen mejor, y el horario de atención es de 9 a 17 horas, parte administrativa. Siempre para lo que es visita a loteos, hay un área comercial encargada de eso y tenemos disponibilidad los fines de semana, fuera de horario, porque estamos atendiendo permanentemente gente que viene los fines de semana, la gente que nos visita, y sobre todo en el Niwil se atienden siempre fuera de horario, seguramente.